El tema del financiamiento Me refiero al financiamiento de un independiente Porque ya estamos acostumbrados a cajerarnos De los partidos Lo hemos refletiado muchas veces ¿Qué es lo que más Resaltarías? ¿De dónde Partimos para Analizar y entender cómo es el financiamiento Para un candidato Independiente en Baja California? Primero rompiendo mitos, el candidato independiente Tiene el mismo sistema de financiamiento Que un partido político, igualito Es decir, recibe financiamiento Privado y financiamiento Público Y el 90% del dinero que va a poder gastar Es financiamiento público Solamente el 10% De lo que puede gastar Será financiamiento privado Y aquí viene el segundo mito que rompemos No es dinero en efectivo Ellos tienen que tener una cuenta aperturada Y en esa cuenta se tiene que fondear Ya sea con dinero propio O con dinero de sus simpatizantes Pero solamente el 10% El 90% restante Se lo pagamos todos los ciudadanos También a los candidatos independientes Y ahora también hay requisitos Para ese fondeo Es decir, no se puede usar efectivo Y me decías que Que hay toda una serie de candados Justamente con motivo de la fiscalización Sí, claro Por ejemplo, yo quiero darle dinero A un candidato independiente No puedo llegar y darle los 100 pesos Tendría que Depositarse ese dinero En una cuenta que fue aperturada Ante el instituto En este caso estatal electoral Y en esa cuenta se va ingresando Todas las aportaciones privadas Pero el monto es muy importante Por ejemplo Lo que se les otorgó A los partidos políticos De nueva creación Fueron cerca de 2 millones 300 mil pesos Más menos, ¿no? Dice la ley Que los candidatos independientes Recibirán lo mismo Es decir, como si su tratamiento Fuera de un nuevo partido político Muy bien Entonces, los candidatos independientes Recibirán 2 millones 300 mil pesos Aproximadamente Y dice Tú podrás aportar De manera privada El 10% Suponiendo Si conceder Que fuese el 100% El 10% Son 237 mil pesos Los que saben De las campañas Con una facilidad impresionante Te dicen Eso es imposible Nadie va a gastar esa cantidad Van a superarla Pero por mucho Porque finalmente En los próximos 51 días Pues todo lo que haga Un candidato independiente O de partido Tiene un costo Todo Oye Y esto tiene que ver Con otro tema muy importante Ahorita nos regresamos A acabar de entender El financiamiento Pero con una parte De la ley muy clara Que dice Si tú te pasas De tus gastos O incumples Estas partes Del financiamiento El instituto Llega y te cancela Tu candidatura Entonces Es ahí donde Encontramos Esta paradoja Por un lado De la que Si se pueden quejar De que es injusta La manera en que Se le da el tratamiento Un independiente Pero por otro lado Es lo que dice la ley Y esto me remite Carlos Al asunto De los discursos De algunos independientes Que dicen Yo no uso El recurso público Y entonces yo me pregunto Pero entonces ¿Cómo vas a cubrir Los gastos de tu campaña? Cuando escucho esa parte De los candidatos independientes A mí lo que me dice es Estoy buscando otra forma De burlar la ley Porque finalmente La ley es muy clara Cuando tú eres candidato Ya sea partidario Independiente Todo lo que hagas Se cuantifica Desde la gasolina Que usa tu carro Hasta la botellita De agua que tienes Cuando estás en una reunión Con electores Todo se cuantifica Entonces cuando te dice Voy a rechazar El recurso público Y dices Bueno El 90% De lo que Tienes derecho A gastar Debe de ser público Entonces empiezas A mandar un mensaje Desde mi punto de vista Inadecuado En el sentido de decir Quiero ver Como burlo la ley Yo siento que Una cosa que tenemos Que tener los ciudadanos Respecto a los candidatos Independientes Es no hacerlo santos O sea Están en el mismo régimen De los partidos políticos Tienen las mismas obligaciones Que los partidos políticos Tienen las mismas prerrogativas Que los derechos De los partidos políticos Y te voy a poner un ejemplo Cuando el ciudadano Escuche En la radio O en la televisión Un spot De un candidato independiente O de un partido político Lo estamos pagando nosotros Claro O sea A través de las prerrogativas De la Secretaría de Gobernación Ciertamente Pero finalmente Es dinero público Entonces cuando un candidato independiente Dice yo no voy a usar Recurso público Entonces está renunciando A su derecho De sacar spots En televisión Oye Que ese tema Es bien interesante Yo no había pensado En eso que me estás diciendo Y creo que es muy valioso Porque en el pasado proceso electoral Cuando la autoridad Usted hizo las cuentas De cuánto se gasta Toda la comunidad En una elección Incluyendo Las prerrogativas Para los partidos políticos O ya en su caso Ya hubo independientes Decía Pues son tantos millones Para los partidos políticos Pero en especie O sea Lo que se les da En medios de comunicación Con spots Supera Con creces Ese recurso A ver Ese tema Carlos También es un beneficio Del que van a gozar Los independientes Total y absoluto Dice la ley Que los independientes No pueden hacer Contrataciones particulares El régimen Para poder sacar Un spot de radio Televisión Tiene que venir Con En tiempos oficiales De la Secretaría De Gobernación Que dicho sea Pasó también El recurso público Por eso lo cuantifican Cuando dicen Bueno pues cada spot Las empresas Tú y yo sabemos Que las empresas El spot tiene un valor Y el gran pleito En este país Fue que a las empresas Se les quitó Ese valor económico Que ingresaba Vía contrataciones Exacto Y ahora entran Vía Secretaría de Gobernación Ese es dinero público En los espacios oficiales En espacios oficiales Entonces ahí A los independientes O sea Así como llega el instituto Y te dice Mira te tocan Tantos spots al día PRI, PAM, PRD, Moreno Bla, bla, bla También le van a decir A los independientes Tienes tantos spots al día Durante estos cincuenta Y tantos días de campaña Cincuenta y un días Te tocan tantos spots Son cincuenta y un días Cincuenta y un días de campaña Pues es nada Bueno creo que a muchos Nos va a gustar la idea Es complicado David Yo sé Pero entonces Ahí viene el reto Es decir Tienes suficiente representatividad En la comunidad Como para aspirar el puesto Pues ya desde ahí Yo digo que empiezas a filtrar Pero a ver Después platicamos de eso Porque eso está bien interesante Estamos hablando del financiamiento Entonces ¿Qué hay ¿Qué hay con los montos Que tendrán los partidos Contra este que me platicas Que tendrán los partidos Nuevos y los independientes? Porque dicen que es muy injusto Pero Viene el concepto de equidad También en función De tu militancia De tus votos anteriores De tu representatividad Y demás Sí, sí, sí La primera es ¿Cómo sale el dinero Público A los partidos políticos? El voto tiene un valor El valor económico Y es el sesenta y cinco por ciento Del salario mínimo Vigente Entonces por ejemplo El salario mínimo Si mal no recuerdo Está setenta y tres pesos En este momento El sesenta y cinco por ciento Representa cerca de cuarenta y dos pesos Cuarenta y tres pesos El listado nominal En Baja California Es de un millón y tantos Se multiplica Esa cantidad Por los cuarenta y tres pesos Y te da los cerca de Ciento dieciocho millones De pesos Que se van a chutar Todos los partidos políticos En este proceso Nada más Para la etapa de campaña Nada más Para la etapa de campaña Si otra cosa El financiamiento Para que tú sostén Durante el año Y demás Esto es solamente para las campañas Para este cachito de fiesta Para los cincuenta y un días Ok Entonces Hay estos ciento dieciocho millones Y dentro de estos ciento dieciocho millones Dice la ley Se debe de destinar un dos por ciento Para los partidos de nueva creación Y ahí salen los dos millones Dos millones trescientos mil Que me decías Más o menos Y luego dice la ley Y los candidatos independientes Recibirán el mismo trato De un partido político De nueva creación Más o menos así sale la cosa del dinero Ahora Chau 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 Gracias por ver el video.